Amigos de Noticias Generación News, ¿Qué tal? Les acompaña Ray Cruz a esta hora y Carlos Chardón con ustedes para analizar todas las noticias que tenemos importantes en esta noche. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ray. Bueno, Carlos, quiero comenzar con dos noticias importantes. Las noticias son de diferentes fuentes, de diferentes países, pero todas se conectan. Una de ellas es, y vamos a leer lo que reporta CNN, no tiene que ver nada con el medio porque todos los medios la han reportado igual, y CNN reporta también el Washington Post, reporta el Wall Street Journal, NBC, CBS, todos, que el Comité de Inteligencia del Senado tiene para publicar la amplitud de la campaña de medios sociales rusos para sembrar la discordia en los Estados Unidos. Los informes que fueron encargados por el comité se basan en los datos que Facebook, Twitter y Google entregaron al comité sobre la campaña rusa para influir en la elección presidencial de los Estados Unidos de 2016 y en la política estadounidense en general. Gran parte de los datos no han sido divulgados públicamente. Los investigadores analizaron más de 10 millones de tweets, 116 mil publicaciones de Instagram, 61 mil publicaciones en Facebook y mil videos publicados por la agencia de investigación de internet IRA, vinculada al gobierno ruso. El grupo de troll, acusado por el asesor especial Robert Mueller a principios de este año, pues tenía que ver con toda esta falsa información que se dio, o no falsa información, sino información para adjudicar o para llevar a la gente a a pensar de la forma que ellos querían. CNN obtuvo uno de los informes antes de su lanzamiento. Ese informe fue preparado por una firma que rastrea la desinformación en línea. New Knowledge Jet descubrió que los esfuerzos iban más allá de lo digital, ya que el grupo intentaba llevar a los estadounidenses a votar por un grupo o por un candidato, en este caso Donald Trump. Pero a esta hora voy a cambiar un momento a sacarte un poco para que puedas escuchar el audio, Carlos, porque a esta hora también se ha estado hablando de otra información donde se habla de cómo los medios, cómo los rusos también pudieron haber intervenido en las protestas en Francia. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a escuchar el reporte que nos trae la propia televisión rusa. Escuchemos en este momento el reporte que nos muestra. La injerencia rusa en Occidente nunca se detiene. En Francia unos mensajes filtrados de una corresponsal de la BBC en ruso revelan que su equipo estaba buscando cualquier pista que pudiera vincular a los chalecos amarillos con Moscú. La información cuya veracidad ha sido confirmada por el propio medio británico indica que la jefatura literalmente quería ver sangre. Quizás saquen provecho algunos negocios rusos con ella ahora. Quizás coman en masa los típicos filetes rusos. Quizás los ultraderechistas sean los principales alborotadores. Sí, estoy buscando los enfoques. Pues la redacción exige sangre. Los mensajes filtrados fueron publicados por la agencia de noticias rusos Rianovosti. La revelación se produce apenas una semana después de que varios medios afirmaran que los bots rusos o perfiles automáticos estaban alimentando la indignación pública. Incluso hablaron de una investigación al respecto. En su respuesta la BBC señaló que era razonable para su corresponsal plantear el tema porque anteriormente lo había comentado el propio ministro de exteriores francés. Además el medio destacó que en el reporte final de la periodista no se abordó el asunto y que siguen abogando por el periodismo imparcial e independiente. Justamente teniendo en cuenta estas afirmaciones desde el ministerio de exteriores ruso acusan a la BBC de actuar de manera cínica. El cinismo de los periodistas es asombroso. Estamos hablando de una empresa que ha hecho propaganda toda su vida precisamente sobre un enfoque imparcial e independiente y la profesionalidad como credo de su redacción. Tengo una pregunta a los mismos reguladores británicos del espacio mediático y la sociedad. ¿Cómo evalúan semejante compilación de los hechos que realizan los empleados de sus empresas de radio y televisión? Abordamos este asunto con la experta en ciencia política Margarita Celedón. Ahí ustedes escucharon lo que lo que está hablando la BBC, la televisión rusa, debo decir, como la televisión rusa reporta esto y vamos a analizar para poder explicarle en arroz y habichuela lo que está pasando. Ustedes conocen cómo poner un post en Facebook, una foto, un video, un mensaje, todo en Instagram, todos los que tienen, los que nos ven aquí a través de las redes sociales saben o en YouTube de alguna forma cómo ver un video o publicar un video o se encuentran con video. Pero existen unos programas que se llaman los bug, B-O-O-T-S. Estos programas son programas de computadoras que tú les puedes dar ciertas instrucciones para que manejen información. Por ejemplo, personalidades que tienen cuentas de Instagram contratan un bug de esto, creo que vale como 30 dólares al mes, el servicio, y le dicen, oye, yo quiero que tú le des seguimiento a todas las personas que sigan a, digamos, si yo soy Ray Cruz, yo digo, yo quiero que tú le des seguimiento a todas las personas que sigan a Jorge Ramos y que le des un like o me gusta a cada foto que ellos pongan. ¿Para qué? Para que esas personas cuando vean mi like, entren a mi cuenta a verla y me sigan. Eso es lo que no es Ray Cruz el que le está dando like, sino una computadora lo hace para darle impresión que lo estoy haciendo yo. Estos bugs también se le dan instrucciones y yo quiero todos los que sigan a Hillary Clinton o todos los que sigan a Donald Trump, públicale esta información y muéstrales esta información. La información sobre todo era la que la banda banderizada hacia un solo lado. El Senado de Estados Unidos reportó una investigación donde muestra que los rusos crearon cuentas fantasmas para llevar mensajes en favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton. Pero aclaro algo, Carlos Chardon, ¿qué puede ser en favor de Donald Trump? En favor de Donald Trump podría ser una información correcta de algo malo que haya hecho Hillary Clinton o en este caso el esposo de Hillary Clinton con la fundación y todo el dinero que recogió de gobiernos extranjeros, pero lo hacían para llevar a la gente a votar a favor del otro candidato. Carlos, ¿qué te parece todo esto? Y ahora con esta nueva información que sale, BBC está atrás la pista de que los rusos también pusieron contenido en las redes, le echaron leña al fuego para encender a a los chalecos amarillos en contra del gobierno francés. Ray, el primer comentario que te voy a hacer va a ser repetir lo que dijo el ministro interior de Francia sobre esa noticia que tú leíste al principio y que mencionaste mencionaste algo sobre el ministro. Este ministro dijo hace tres días, cuatro días, que ya la guerra mundial se ha declarado. Carlos, eso lo hemos dicho tú y yo hace años, que la tercera guerra mundial iba a ser cibernética. Eso yo creo que es importante. Segundo, el segundo comentario que es preciso hacerse es que el informe de este que tú que tú mencionas en Estados Unidos se hace para un Senado controlado por los republicanos y es un informe que tiene el apoyo de los dos partidos. Sí. Así que no es un informe el cual se haya parcializado a favor de uno u otro, sino que el informe lo que ha sacado es la influencia, no importa si a la influencia que intentó Rusia tener sobre las elecciones. Tengo un comentario. Y que todavía. Dime. Y que todavía se da, pero tengo un comentario. La nota dice y la nota que publica CNN dice que la data fue recopilada, lo voy a repetir, por los investigadores analizaron más de 10 millones de tweets, 116 mil publicaciones de Instagram, 61 mil publicaciones de Facebook y mil videos publicados y dice que fue tomada con la información que le dio Facebook, Twitter y Google. Pero Carlos, yo te tengo que ser sincero. Yo no le tengo ninguna credibilidad a Google. No le tengo ninguna credibilidad a Facebook ni a Twitter. Y estamos analizando una información basado de lo que el cabro está diciendo que le pasó a las lechugas. Bueno, Ray, mira, eso es lo que tenemos. Cuando tú escuchas cualquier informe de prensa. Eso es lo que hay y es la única manera de corroborarlo. Bueno, aquí hay otros mecanismos que también se han usado porque el análisis no lo hizo el Senado en sí, sino que lo hizo una corporación que se dedica a estas cosas. Y yo supongo de que algún tipo de control ellos hayan tenido sobre esos datos. Muchas veces tú recibes muchísimos datos y entonces a base de lo que tú recibes puede establecer una serie de controles que te eliminan las posiciones extremas y te dejan con el centro de los datos. Eso es uno de los controles que se puede hacer. Otro de los controles es por repetición, que es lo que más se repite. Y que lo otro es lo que se repite, que se repite de exactamente la misma manera de un lugar a otro. Eso quiere decir que eso lo hace un VOT. Si lo hace un VOT, pues posiblemente eso en sí está programado para que así sea y es parte de una campaña de desinformación. Claro, ahora hay algo que dicen los rusos que le tenemos que dar, que le BBC le ordena a una periodista. Queremos ver sangre. Y cómo y el ministro ruso está diciendo, oye, cómo esta gente que han manipulado la información por años, que han manipulado para poner y quitar gobiernos, vienen ahora a querer hacer tan cínicos como le dijo. ¿Qué tú crees, Carlos? Bueno, lo que pasa es que simplemente se le se le escapó eso al individuo este. Simplemente está muy seguro de sí mismo e hizo ese comentario, cual posiblemente ese ha sido siempre el comentario que hace cualquier jefe de noticias, tu reportero. Quiero ver sangre hoy. Ray, ¿tú fuiste jefe de noticias? ¿Alguna vez hiciste ese comentario a tu gente? ¿O habrá hecho el comentario, te pregunto? Me puedo, me puedo parar en la quinta enmienda. Yo te voy a dejar que te interese en la quinta enmienda, Ray. Sí, pero tienes razón, tienes razón. A veces uno usa este tipo de lenguaje. Queremos sangre, no queremos sangre. Pero fíjate una cosa, Carlos. Ahora vamos a analizar lo que sacaron los computadoras rusas. Vamos a analizar lo que sacaron. Porque de hecho, Carlos, estas mismas computadoras que sacan este tipo de información son las mismas computadoras que cuando tú en tu celular buscas información de cuánto vale enviarle flores a tu esposa. Claro que sí. Por la por la próxima dos semanas te están saliendo anuncios de flores. claro que sí. Entonces, si esa herramienta está disponible, entonces pues no es para usarlo. Claro. Así que así es que se corre todo el sistema de noticias y el sistema este de noticias también es un sistema de venta. Tú usaste el caso de las flores. El otro día hace como tres meses. Yo busqué, para una amistad mía, pasajes de Miami a Barcelona. Oye, todavía me siguen enviando notificaciones a mí sobre pasajes de Miami a Barcelona cada vez que baja el resto. claro, entonces quiere quiere ahora el hecho es y vamos a decir algo que los rusos, los rusos hicieron algo que cumplieron con algo que Estados Unidos estaba pasando y vamos a decir que fueron los rusos. Yo no sé, pero voy a dar por cierto de que la información es así. Bill Clinton Bill Clinton recogió millones de dólares de gobiernos extranjeros y la prensa en Estados Unidos no sacaba eso. ¿Cómo la gente se enteró de eso? Porque los rusos se encargaron de publicar esa información. Eso está ahí. Ah, que lo hicieron para favorecer a Donald Trump. También eso está ahí. Ah, que está mal eso que un gobierno extranjero se meta en las elecciones. Sí, está mal. Pero entonces, ¿cuál de los dos es más sucio? ¿El gobierno extranjero que se mete o la prensa que tapó una información para favorecer a una candidata? A eso yo te tengo una contestación. Ajá. El primero que te encuentres es el más sucio. O con el que yo o con el que yo no me identifique. Correcto. En este caso, ¿los demócratas se van a identificar en contra de los rusos y los republicanos en contra de la prensa? Esto es lo que nosotros tenemos y con esto tenemos que aprender a vivir. Este es el cambio que nosotros no hemos dado. Lo tuvimos que dar cuando la prensa, cuando la televisión se generalizó en las noticias. Antes de eso, lo tuvimos que dar cuando era la radio que daba las noticias desde la época de los 20. Y antes de eso, los periódicos, cuando empezaron a generalizarse y comenzaron a desarrollarse los periódicos nacionales que cubrían a toda la nación. Bueno, ahora la pregunta es, ahora la pregunta es, bueno, mira lo que dicen de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos estaban molestos con lo que estaba sucediendo en Francia, con el aumento de la gasolina y todo eso. Vino alguien, se aprovechó de esa chispita de fuego que había, en este caso los rusos, y le echaron gasolina para encender el fuego. ¿Cómo le echaron gasolina? Los bus o estos algoritmos comenzaron a publicar noticias que encendían el ánimo de los chalecos amarillos en las redes sociales, en las redes sociales, ahí, y se encendió todo. Y claro, ahora, ¿cuál es la información que sacaron? La información, Carlos, que la prensa no sacaba, que mientras subía la gasolina por X o Y cosas, Macron se estaba dando buena vida. Esa es la verdad, hicieron un señalamiento y eso molestó a la gente. Y molestó a la gente, ¿por qué? Porque los rusos, si fueron los rusos, lo que hicieron fue, mira, lo que la prensa te está escondiendo, aquí está, y eso encendió a la gente. Está ahí. Eso pasa de otra manera. ¿Cómo fue que un grupo como el de, en España, hay dos partidos que salieron de la nada? Ciudadanos y Podemos. Y Ciudadanos y Podemos se hicieron a través de las redes sociales. Claro, ¿y con dinero de quién? Ah, ¿quién puso el dinero? Eso no, yo no sé, yo personalmente. Ahí estuvo, ahí estuvo Venezuela y posiblemente Irán también. Ok. Y una de los, nosotros hablamos de los rusos y esto que pasa, Irán tiene un equipo tan importante como el de los rusos para ellos influenciar la opinión pública americana. Lo que pasa es que la prensa americana ahora mismo es lo que quiere hablar de los rusos. Claro, y ahora la pregunta que te hago, ¿no habrán hecho lo mismo con los migrantes de Centroamérica, de Honduras, que alguien los incitó y no sabemos quién? Claro, y por fin llegaste, llegaste. Ok, entonces. Eso es lo que se llama la globalización de la información. Carlos, Carlos, te hago una pregunta. Tú has vivido diferentes tiempos. Yo, afortunadamente, he vivido diferentes tiempos. O sea, en mis años en Puerto Rico me tocó vivir los momentos históricos noticiosos, buenos momentos históricos. Un, eh, la primera mujer gobernadora, un, un gobierno compartido, un gobierno cerrado, un Ibu, varios huracanes, o sea, todo eso. Y la televisión digital, después la televisión análoga, después la televisión digital, todo eso. La pregunta que te hago, Carlos, lo que estás viendo versus cómo va la cosa. O sea, yo, yo, yo no sé qué tú opinas que va a pasar. ¿Quién nos va a gobernar a nosotros? ¿Va a ser un algoritmo? ¿Quién nos va a gobernar? Porque lo que estamos viendo es que tomamos decisiones basados en algoritmos. Mira, los algoritmos no existían anteriormente. Pero existían personas que hacían estimados de que si esto se hace, esto es lo que va a resultar. El algoritmo lo que hace es que lo hace automáticamente. O, 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 Carlos, o los comunicadores. Y los comunicadores que tenían Pompi González en Puerto Rico. Que llamaban a la radio y marcaban la opinión pública porque ya tenían el libreto. Y eso se ha hecho toda la vida. Claro, y aquí en Estados Unidos, Carlos, los partidos tienen un grupo de analistas que son los que los canales, los canales de televisión le preguntan a los partidos. ¿Qué analista tú quieres? Vamos a dejarnos la hipocresía. Sí. Esa es la verdad. Algunos de ellos se convirtieron en personas de renombre nacional. ¿Te acuerdas de uno que estaba acá con un movimiento religioso, Jerry Fowell? Sí. Y así otro. Estas son las cosas. Mira, en toda la época del mundo, esto se ha dado. Lo que ha cambiado son los instrumentos de control disponibles a nosotros. Pero seres humanos siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, si tú quieres, vas a sacar una noticia desagradable. Te puede dar el lujo durante la semana y cuándo sacarla. Pues tú la sacas el viernes y ya está muerta la noticia. Sí. El sábado y domingo los periodistas están en su inmensa mayoría. O si quieres que le den mucha cobertura, la sacas el domingo en la mañana. El domingo en la mañana para que entonces el lunes aparezcan todos los periódicos del lunes. Si quieres que se muera, la sacas viernes. Viernes. Porque sábado y domingo la gente no sigue las noticias. Si quieres que la noticia sea importante, la anuncias el domingo. Claro que sí. Bueno, vamos a... Y siempre se ha hecho. Ahora te voy a hacer una pregunta. En breve vamos a venir con esto, con Carlos Chardón. Voy a hacer una pequeña pausa, pero la pregunta que le dejo en el tintero a Carlos. Si estamos en la Tercera Guerra Mundial, si estamos en una guerra cibernética, si todos los países están peleando con todos los países, si nos tienen agarrados por los pantalones con la información que tienen de nosotros, cómo va a terminar la Tercera Guerra Mundial, cómo puede ser. Esto terminará con un solo líder mundial. De eso hablamos en breve aquí en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón. Hoy te daré a conocer cómo funciona el programa de gastos médicos mayores. Probablemente estés pensando, yo no necesito un seguro de gastos médicos, yo nunca me enfermo y siempre hago mucho ejercicio. Soy de lo más saludable que existe. Todos estamos sujetos a sufrir un accidente. Y más allá de las lesiones, este mismo acontecimiento ocasionará un imprevisto económico. ¿Cuánto dinero tendrías que tener disponible para hacerle frente a un accidente o enfermedad? Tendrías que tener una reserva millonaria para cada uno de tus dependientes económicos. Y aún así, quizá no sea suficiente. Con los beneficios que te brinda el seguro de gastos médicos, podrás evitar un desequilibrio económico y dormir toda la noche sin mortificaciones. Vamos a señalar la diferencia entre un accidente y una enfermedad. Un accidente es un hecho súbito, fortuito, violento, de una fuerza externa, producido de modo inesperado, totalmente ajeno a la voluntad del asegurado. Por otro lado, una enfermedad es cualquier alteración del cuerpo causada por un origen interno o externo en relación con el organismo. Puedes utilizar tu seguro cuando el total de los gastos derivados en una enfermedad o accidente son mayor que el deducible para que sea considerado como un gasto médico mayor. Si tienes más dudas de algo, pregúntale a los amables asesores que están conmigo. Gracias por tu atención. Continuamos aquí en vivo a través de Noticias Generación News. La pregunta que dejamos, ya que estamos hablando de cómo los rusos intervinieron. Esto no nos lo estamos inventando. O sea, lo digo porque hay gente que dice, bueno, verdaderamente pasó eso o no. La información que sacan es que los rusos lo hicieron. Ahora también le están echando la culpa a los rusos de haber agitado a las masas en las protestas en Francia. Estamos viviendo en un momento donde las decisiones que tomamos diarias las tomamos basado en lo que se publica en las redes sociales. Antes hacíamos research, íbamos a ver, llamábamos a alguien que tenía la aspiradora, a preguntarle cómo funciona. Ahora nos dejamos llevar por los reviews. Pero si una compañía contrata a los hindúes que son expertos escribiendo en un producto 500 reviews, todos buenos, pues uno compra basado en los reviews, compra basado en lo que se publica. La información, lo que está pasando en el mundo es basado en lo que se publica. Los rusos aparentemente son los duros en eso. Carlos, estamos en una tercera guerra mundial. Los países están peleando, pero como es una guerra fría, es una guerra medio de lado, que nadie puede decir verdaderamente esto lo hizo o no. No sabemos cómo va a terminar. Por otra parte, la prensa, que era quien controlaba la manera de pensar del público, ahora se ha encontrado con un competidor, alguien que ha hecho ver a la prensa como mentiroso porque ha publicado información que la prensa no sacaba. Ah, que lo ha hecho para favorecer a Donald Trump. Sí. Que lo ha hecho para favorecer a la ultraderecha en Francia. Sí. Que posiblemente lo ha hecho en España para promover a la ultraderecha. Sí, pero era una información que estaba ahí, que hasta ahora nadie ha podido decir es mentira. Si no, lo que han dicho es, la han sacado para favorecer a un gobierno. ¿Cómo va a terminar esto, Carlos? Mira, Rayo, durante la campaña presidencial salió una noticia que había en un pueblo en Rumanía, había unos teenagers a quienes le enviaban dinero de Estados Unidos para que sacaran noticias sobre diferentes candidatos, alguna de ellas faltas. Esto fue en el 2016 en Rumanía. ¿Tú sabes dónde queda Rumanía? Sí, sí, Rumanía. Yo me acuerdo de esa noticia. Esa noticia tú la tocaste aquí. Ah. Yo me acuerdo. Este es bien importante. Sí, que ese es otro punto porque en ese punto era información falsa. O sea, también... No, 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 no. Mira, lo importante de ese punto es que un grupo de jóvenes con destrezas de hackers y de computadoras, por su cuenta, montaron un negocio. De fake news. Un grupo de jóvenes. Ese grupo de jóvenes pudo haber sido puertorriqueños, pudo haber sido cubanos, pudo haber sido en cualquier parte del mundo. Que pudo haber sido igualitos a los que mataron a José José un montón de veces y a José Luis Rodríguez Puma, igualitos a los que mataron un montón de veces a Fidel Castro y después cuando se convertía en primera plana en el Miami Herald, ellos salían diciendo que eran ellos que lo habían hecho para probar que los medios noticiosos eran vulnerables. Pero estos muchachitos de Rumanía hicieron muy buen dinero, ¿eh? Sí. Lo mismo están haciendo, yo te aseguro, que montones de otros grupos, cualquier persona con iniciativa puede hacer esto. Ahora imagínate un gobierno como Corea del Norte que le ponga toda la fuerza e inteligencia que pueden obtener del gobierno en un programa vasto dirigido a esto. Imagínate la China que lo está haciendo. Imagínate Irán que tiene un sistema espectacular, sobre todo que tuvieron que montarlo después si Israel se le metió a través de las computadoras. Sí, que te iba a decir que los bravos eran los judíos. Desde hace años. Los israelitas. Los israelitas llevan años, años en esto. Pues lo que tenemos que aceptar, cualquier grupo puede hacerlo. Cualquier grupo puede hacerlo. Antes yo me acuerdo que yo hacía los comentarios. No hay peor cosa que un bruto con iniciativa. No, 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 no. No hay peor cosa que una persona con iniciativa que quiera hacer dinero, cueste lo que cueste. Ah, lo que sea, de la forma que sea. Exacto. Eso es. Y este es el mundo en el cual estamos viviendo. Y lo más importante es de que estos grupos, los gobiernos no pueden controlarlos en su totalidad. Pueden penetrarlos usando las mismas artimañas. Oye, pero para poder usar las mismas artimañas, ¿cuántos grupos tiene que tener el gobierno de Estados Unidos velando a 160 diferentes países? Y algunos de ellos con gobiernos que están generando grupos de estos como las flores se generan en primavera. Pero tú sabes una cosa, la fuerza de Estados Unidos estaba en su milicia y muchos de estos países que no tenían una fuerza, una fuerza grande hicieron su fuerza militar en los hackers. Esa es su fuerza militar. Esa es su fuerza militar, los hackers. Eso es lo que están haciendo. Aquí en Puerto Rico, por cierto, la semana pasada concluyó un programa de una corporación privada que le está enseñando a estudiantes de escuelas públicas de hackers. Mira para allá. ¿Por fin? ¿Por fin? ¿Esos van a tener trabajo? Oye, van a tener trabajo como tú no te imaginas. Oye, muchachos, van a hacer dinero como tú no te puedes imaginar. Así es. El que da adelante, da dos veces. Así es. Bueno, el que está haciendo dinero es la Boeing en Brasil, ¿no? Ah, eso es bien importante. Oye, Ray, Brasil tiene una compañía estatal. Sí. Igual que tenía compañía petrolera, Petrobras. Tiene una compañía que hace aviones y es una compañía estatal. Sí. El presidente que ganó las elecciones todavía no ha tomado posesión, pero ya la agencia, la compañía estatal que se llama Embraer, E-M-B-R-A-E-R. Por cierto, si alguno ha tomado vuelos de menos de una hora, posiblemente lo ha hecho en un avióncito de esto que es Embraer. Hecho en Brasil. El 20% de su negocio es de carácter militar y vende aviones y ese tipo de cosas pequeños para ejércitos en diferentes países. Pero el 80% es civil y ese 80% lo acaba de comprar la Boeing por 4.7, 4.8 billones de dólares. O sea, la propia Boeing compró la compañía de Brasil. Le compró todo lo que es civil a la compañía brasileña. Ok. Y han establecido una compañía en Brasil ahora que es privada para todos los efectos porque la Boeing la compró para vender entonces aviones a la industria de transportación del mundo. Mientras tanto, en Venezuela, en el estado de Anzuategui, la producción de petróleo, según se señaló hoy, se espera que suba 160% durante este próximo año. Gracias a una alianza parecida, donde chinos, puede ser que sean de empresa privada o de gobierno, pero puede ser que sea de empresa privada. Y la empresa venezolana de petróleo de Venezuela, Televesa, pues han hecho una alianza. Y en esa alianza es la única manera de echar adelante la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene dinero para invertir. Venezuela necesita de los chinos para poder hacerlo. Claro que sí. Y en Puerto Rico, el gobernador ha anunciado que desde que llegó su estrategia fundamental son lo que él llama alianzas público-privadas, en el cual el gobierno, si tiene las tierras, permite que se usen, le da los permisos, y la empresa privada hace el desarrollo y lo opera en su totalidad. Esto empezó en 1989, mucho antes de esta situación de estrategia financiera, cuando el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, le entregó a un grupo español el hacer un puente que comunica el aeropuerto con la zona de los bancos de Atorrey. Se llama el puente Teodoro Moscoso. Claro, sí. Se ha sido sumamente exitoso. Muy exitoso y siempre lo han tenido muy bonito y nadie ha denunciado que ha habido mal uso ni nada de eso. Pero empezaron cobrando 75 centavos por culpa del puente. Y ahora va, ya está en un dólar, ¿verdad? No, no, 3.75. Carlos, 3.75, cruzar el Teodoro Moscoso. Sí, señor. Sí, señor. Pero si lo cruzo a pie, ¿tengo que pagar? ¿Qué tú crees? ¿No te van a dejar pasar a pie? ¿No te van a dejar pasar a pie? Porque yo si voy para el aeropuerto puedo decir, ¿me dejas aquí? Pero mira, lo importante de esto es que los países de izquierda como Venezuela se han dado cuenta que necesitan capital externo, particular que privado, para poder llegar a caminar su proyecto. Carlos, interesante esto porque el socialismo dice que todo debe ser de todo y que el gobierno debe de trabajar lo que es de todo y que se convierta en fuente de todo. Pero sin embargo, ya ya han privatizado cosas en Venezuela. Bueno, yo tengo un amigo mío, un poco cínico, ¿eh? Sí, sí. Que dice que el socialismo es la mejor distribución de la pobreza. Oh, sí, sí. Se distribuye bien la pobreza, no la riqueza. La riqueza se queda en el Palacio de Miraflores, en todos esos palacios. Esa es la realidad. Así es, así es. Bueno, Carlos, ya entonces hemos llegado al análisis del día de hoy. ¿Algo más que se nos haya quedado por ahí? Bueno, sí, la señora May, la primer ministra de Inglaterra, pretende llevar a votación el Brexit y rehúsa llevar a volver a una consulta al pueblo inglés sobre si darle para darte a Brexit o no. Ella dice, no, 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 y aquí se tomó una decisión, ya yo negocié esto, ahora vamos a ir. Así que ya fijó fecha, vamos a ver si puede mantener esa. Claro, pero si no llega a la totalidad de votos, entonces el Brexit no va o cómo va a ser eso? No, 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 la tragedia es que el Brexit tiene una fecha donde se va a llevar a cabo, esté o no aprobado el acuerdo. Si no está aprobado, simplemente no sé qué van a hacer, pero el día que se supone que rompa, va a romper. Y se rompió todo. Como sea, va a romper. Definitivamente. Oye, bueno, Carlos, ¿tú crees en la libertad de expresión? Absolutamente. Y Facebook, ¿creerá en la libertad de expresión? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Cuando uno dice absolutamente creo en la libertad de expresión, hay un corolario. Hasta donde la libertad de expresión tuya me lo coiba. Me lo permita. Porque tengo el tipo de derecho que yo, correcto. Claro. Porque tú y yo estuvo el mismo derecho. Te lo digo. Si está encontrado, tengo que llegar a un acuerdo. Te lo digo por lo siguiente. Facebook durante 24 horas bloqueó, o en buen español, baneó en Spanglish. Bloqueó la cuenta del hijo de Benjamín Netanyahu por 24 horas. Después que él puso varios posts o varias publicaciones sobre los palestinos y los musulmanes. Facebook removió un post de Yair Netanyahu. El hijo del primer ministro de Israel. El hijo del primer ministro de Israel. Él hizo unos comentarios que Facebook los consideró, pues, comentarios fuertes. Déjame ver si yo puedo ver aquí exactamente cuáles fueron. Y te voy a interrumpir, pero Facebook no encontró objetables todas las cosas que hicieron los rusos para intervenir en las elecciones. No porque le pagaban. Este post era un post gratis. O sea, cuando tú pones un post en Facebook, tú el post es gratis. Tú lo pones y ya. Pero si tú de momento le dices en el botoncito de abajo, quiero ponerle una publicidad a esto y pones 5 mil, 10 mil, 15, 20, 100 mil, un millón de dólares. Pues Facebook me imagino que no le estará malo. Pero este post era gratis. Dice aquí que el joven de 27 años dijo que preferiría que todos los musulmanes abandonen la tierra de Israel. Llamó, dice Netanyahu, atrajo críticas generalizadas el año pasado luego de que publicara un meme burlándose de algunos de los críticos de su padre, incluido el multimillonario financiero George Soros, que según la Liga Antidifamación era antisemita. Dice que prefiere que los musulmanes abandonen, como dije, la tierra de Israel. Y Facebook declaró que eso era un comentario que no debía de publicarse en su red. Bueno, yo creo que es interesante, lo importante es que nos recordemos que se elimina aquello que se introduce sin pagar. Exacto. Eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver, vamos a ver en qué termina todo esto. Mañana analizaremos nuevamente, Carlos. Así que. Cómo no, Raíl. Seguro que sí. Gracias. Ahí estaba Carlos Chardón. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo a través de Noticias Generación News. Le recordamos a todos ustedes que llamando al 305-900-4541 te ayudamos a consolidar tus deudas ahorrándote mucho dinero. También seguros de incapacidad en vida, protección de enfermedades graves, plan de ahorro con buen rendimiento y protección financiera. No pierdas tu vida por no estar asegurado. Hay enfermedades que tienen posibilidad de tú curarte si tienes el dinero necesario para tratarte. No pienses en hacer colectas cuando te enferme. No pienses en tener que salir a vender cake para poder pagar tu tratamiento. Asegúrate desde ahora con solo 10, 15 dólares mensuales. Tú puedes asegurarte de diferentes pólizas o puedes comenzar a planificar tu retiro. Puedes planificar. Estos son seguros que pagan en vida. No tienes que morirte, sino en vida, un accidente, cualquier situación que te pase, puedes ya inmediatamente tratarte. En breve vengo con Dania Alessandrino. El tema que vamos a tratar hoy está caliente. Tiene que ver con la transgénero española. Hubo discrimen con ella. El jurado discriminó contra ella por ser un transgénero. De eso venimos en breve aquí en Noticias Generación News. Gracias por ver el video.